Hola, soy Ico Margaref de AstroCity.es y hoy vamos a hablar de un raro evento astronómico que sucederá la madrugada del 12 de diciembre de este 2023 que estamos. A partir de alrededor de la una de la madrugada, el asteroide 319 Leona eclipsará la estrella Betelgeuse desde nuestra perspectiva en el planeta Tierra. Este fenómeno será visible desde una estrecha franja en el sur de Europa. Abarca desde Turquía, Grecia, el sur de Italia, pasando por el sur de Cerdeña y por nuestro país, empezará por Ibiza y pasará por el sur de la península ibérica. Por la península esta franja de totalidad pasa por diferentes ciudades, justo por el sur de Alicante, Barinas, Cieza, Moratalla, Torre Perojil, Norte de Úbeda, Ibros, Arjonilla, Norte de Córdoba, Ciudad, Hortachuelo, El Ronquillo, Zalamea, La Real, Calañas y Almodóvar. Estas son las principales ciudades por donde pasa esta franja de totalidad. Durante este raro acontecimiento, la madrugada del 12 de diciembre de este mismo año, la luz de la estrella Betelgeuse será temporalmente bloqueada por el asteroide 319 Leona, apagando a la estrella o incluso reduciendo el brillo significativamente. Betelgeuse o Alfa Orionis es la estrella más brillante de la constelación de Orión, siendo lo que vendría a ser el hombro izquierdo visto de frente. Es una estrella muy brillante, del tipo supergigante roja, que ya terminó de fusionar el hidrógeno y ha empezado a fusionar el helio. Esta imagen de Betelgeuse está recién publicada por el Atacama Large Millimeter Array o telescopio ALMA, que consta de 66 antenas de alta precisión repartidas en distancias de hasta unos 16 kilómetros. La estrella que tiene apenas 8 millones de años nos muestra una forma un tanto peculiar y según muchos estudios está a punto de convertirse en una supernova. Cuando esto suceda la explosión será bestial y desde la Tierra incluso la podremos ver a plena luz del día. Pero cuando decimos a punto de convertirse en términos astronómicos puede ser entre cero y diez mil años o incluso más. O sea que hay que pensar que cuando hablamos de astronomía un año terrestre no es nada. Tenemos que tener en cuenta que Betelgeuse es una estrella variable que en ocasiones ha experimentado atenuaciones en su brillo. A finales del 2019 y principios del 2020 se observó este fenómeno, lo que llevó a especulaciones sobre la posibilidad de que la estrella estuviera en las etapas previas a una supernova. No obstante, varios estudios científicos afirman que este oscurecimiento fue provocado por una nube de polvo que estaba entre la estrella y nuestro planeta. 319 Leona es un asteroide oscuro y de rotación muy lenta, procedente de las regiones más exteriores del cinturón de asteroides. De aproximadamente unos 70 kilómetros de diámetro fue descubierto el 8 de octubre de 1891 por el astrónomo francés Auguste Charlois en el observatorio de Nita. Pues bien, el día de la ocultación, el asteroide estará a una distancia de la Tierra de 1,8 unidades astronómicas o lo que es lo mismo unos 270 millones de kilómetros. Es importante tener en cuenta que existe una pequeña discrepancia en los diámetros aparentes de ambos cuerpos celestes desde nuestro planeta, con una ligera ventaja a favor del brillo de Betelgeuse, que aunque está a 500 años luz de aquí, brilla muchísimo y es una estrella muy grande. Esta variación podría dar lugar a un fenómeno que se asemeje a un eclipse anulado, donde parte del contorno de la estrella podría ser visto alrededor del asteroide. Aunque hay incertidumbre sobre cuánto afectará al brillo de Betelgeuse, se estima que la duración de la ocultación será de pocos segundos, aunque existe esta incertidumbre sobre también la trayectoria y las posibles variaciones en la órbita de estos cuerpos celestes. Es muy difícil calcular el tiempo que durará esta ocultación. Estos raros eventos astronómicos presentan un valor incalculable para la comunidad astronómica, ya que nos dan una oportunidad excepcional de investigar tanto al asteroide como la estrella. La ocultación puede proporcionar detalles cruciales sobre el tamaño, forma y posición del asteroide, mientras que simultáneamente ofrece a los astrónomos una ventana única para explorar más a fondo características de Betelgeuse. Posiblemente con unos prismáticos 10x50 o 15x70 ya podremos observar este tránsito, pero seguro que lo disfrutaremos mucho más con un pequeño telescopio tipo un Mach 127 o similar. Para fotografiar este evento nos ayudará sin duda tener un equipo con una focal larga. La ocasión en la que el asteroide 319 Leona oculta Betelgeuse es un raro suceso astronómico que nos ofrece una valiosa oportunidad para expandir nuestro conocimiento acerca de estos cuerpos celestes. Observarlo desde diferentes lugares nos ayudará a mejorar nuestras estimaciones y tener una comprensión más profunda de estos cuerpos celestes. Este evento, en conjunto con la investigación constante que hay sobre Betelgeuse, continuará enriqueciendo nuestra comprensión del universo. Deseo que os haya gustado este vídeo y también que muchos de vosotros podáis cazar este evento y disfrutarlo. Nos vemos en los siguientes vídeos en AstroCity.com